punto cinco. Bueno, señores, son las ocho veinticinco minutos. Buenos días, José La Luz, adelante. El audio, por favor. Micrófono, José, micrófono. El audio. José, está cerrado. Decía que Julio me sorprendió, pero yo siempre trato de estar ready, ¿no? Y nada, esta semana están proyectadas las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, pero también hay varios recursos esperando respuesta en el Tribunal Superior Electoral, a los cuales yo no suscribí esas impugnaciones, pero las apoyo, porque forman parte de mi reclamo de que el Partido de la Liberación Dominicana, si quiere ponerse en condiciones de volver a competir por el favor de la sociedad, tiene que hacer una reforma de verdad, de verdad, no una contrarreforma maquillada. Y lo que están haciendo es una contrarreforma maquillada. Y eso va a provocar que el PLD se disminuya más, que el PLD se vuelva a dividir, y que el PLD no pueda volver a conectar con la población. Entonces yo quiero ser parte de una reforma del Partido de la Liberación Dominicana estructural. Cuando un partido pierde tres elecciones en un año y sufre una división de sus principales capitales políticos que se dispersan, entonces ese partido ya tiene que revisarse completamente, tiene que desarmarse. Así fue que Juan Bosch, para eso fue que Juan Bosch concibió los congresos, para desarmar el partido, revisarlo, actualizarlo, quitarle las partes viejas, quitarle las piezas obsoletas, y actualizarlo, y volverlo a armar. Armarlo ya con una nueva visión, y con una renovación del liderazgo, que pueda volver a competir electoralmente. Entonces esta semana es clave para el Partido de la Liberación Dominicana, quizá para su futuro, quizá para su futuro, porque si el PLD logra pasar esa contrarreforma, si esas elecciones del próximo 14 de febrero llegan a consumarse, y la gente entiende que eso es la reforma, el PLD se jodió. Y yo no creo que Juan Bosch merezca que su principal obra social, Juan Bosch que sacrificó un premio Nobel de literatura, para construir ese partido, termine así, termine así, dirigido por una mentalidad del siglo XIX, que quieren adaptar todo el PLD a sus intereses personales y coyunturales, y el PLD no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Entonces vamos a ver qué pasa esta semana en el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, señores, con relación a lo que decía Juan Ignacio Espaillat, en parte, en parte, yo estoy de acuerdo con él, cuando él dice que nosotros como países desarrollados no podemos ver el mundo no podemos ver el mundo con las preocupaciones que tienen los países desarrollados. Él lo decía a propósito del diésel, porque es cierto que ya en Europa están descontinuando el diésel. Pero entonces, ¿quién es que está descontinuando el diésel? ¿Quién está descontinuando el diésel? ¿Quién descubrió el diésel? ¿Quién desarrolló el diésel? Entonces, Europa tiene la capacidad, yo tengo aquí un libro que se llama La Inteligencia Verde de Coleman, lo tengo por aquí de consulta, donde los europeos están rastreando la huella de carbono de una funda de papas. Bajan lo que estoy diciendo. Yo no tengo por aquí el de Coleman. Están rastreando la huella de carbono que deja una fundita de papita frita. los europeos. Pero, ¿por qué están haciendo eso? Porque ya ellos resolvieron todos sus problemas. Ya lo resolvieron todos sus problemas. Entonces, ellos se pueden dar el lujo de volcarse totalmente al transporte eléctrico. Se pueden volcar totalmente al transporte eléctrico o a la energía nuclear y dejar esa energía ¿cómo son ricos? ¿Cómo son ricos? Explotándonos a nosotros, explotándonos económicamente y explotándonos medioambientalmente. Busquen lo que era la economía triangular que Juan Bosch define en composición social dominicana para que ustedes vean qué fue el descubrimiento de América para los principios del capitalismo. Eso fue increíble cómo nos saquearon. Entonces, Europa se está dando el lujo de decir ya yo no quiero vehículos diésel. Yo tampoco los quiero como ciudadanos del siglo XXI, pero yo tengo que tener los pies en la tierra. Y en esa parte de la participación del señor Ignacio Payá, yo estoy de acuerdo. Decía García Márquez una vez en una cumbre de la infancia en Brasil, una cumbre de la infancia. Por favor, a los países desarrollados déjenos vivir en paz nuestra edad media. Nosotros necesitamos pasar por una serie de procesos históricos en términos democráticos, en términos económicos, que por los cuales ellos pasaron. Por los cuales ellos pasaron y es válido que ellos no quieran imponer una agenda medioambiental. Pero ojo, ellos fueron los que empezaron con eso, explotando el petróleo después que explotaron las energías de vapor en la primera revolución industrial. Entonces, yo creo que el petróleo aquí en República Dominicana... Que era la energía de carbón. Claro, la primera energía de carbón. La máquina de vapor de James Watt, que fue la primera que se creó. Entonces, ahora ellos tienen razón en eso, pero nosotros tenemos razón en ver el petróleo como una materia prima, como un insumo clave para el transporte de nuestra economía. Y yo creo que también eso es válido. Y yo pienso que también eso es válido. El impacto de nosotros en el mundo en materia de contaminación, cero. Nosotros producimos nada. Cero. Entonces, nosotros podemos inclusive hasta vender la cuota de contaminación que tenemos, porque nosotros no tenemos una industria fuerte, pesada. Eso no tiene Estados Unidos, China, Argentina, qué sé yo. Pero nosotros no tenemos ese impacto. en ese aspecto yo creo que el señor Espaya tiene razón en que si pudiéramos nosotros de alguna manera revisar la cesta de combustible para hacer la economía más competitiva, ese sería un impulso económico para salir de la crisis. Y por otro lado, yo quiero pedirle prudencia a la Universidad que se ha tratado todo. Yo no tengo los detalles de sus reivindicaciones. Quizás ellos tengan razón, pero yo no creo que este sea el momento para exigir esas reivindicaciones de salario. No creo que sea el momento. Yo no estoy diciendo que no tengan razón, pero de lo que yo estoy seguro es que ellos tienen sus ingresos garantizados, que el resto de los profesores de la República Dominicana a nivel superior quizás no lo tengan así. Entonces, yo creo que empezando un gobierno en medio de una crisis estructural como la que estamos viviendo ahora, con todos los productos de primera necesidad subiendo, quizás ellos lo vean en función de su urgencia, pero si ellos quieren tener el favor de la sociedad en sus reclamos, yo no creo que sea esta la coyuntura para plantear un aumento de salario sobre la base de una huelga de profesores y empleados. pudieran tener razón en el fondo, pero la forma yo pienso que deben sopesarla. Y por último, de mi parte, ustedes saben que cuando yo, los que le dan seguimiento a mi trabajo, cuando yo analizo el coronavirus, yo miro el comportamiento de cinco variables, solamente. Lo demás, uno lo puede leer, pero yo le pongo atención a los que yo considero los cinco, las cinco variables efectivas del virus. esas variables son en función de su importancia, de su impacto, son el comportamiento de la muerte, la tasa de mortalidad, el comportamiento de los ventiladores mecánicos, el comportamiento de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el comportamiento de la hospitalización general y el comportamiento de el patrón geográfico, el patrón geográfico del virus, cómo se está moviendo el virus en el país. Entonces, yo mirando el boletín de ayer, del día 8 de febrero, me encontré con un cambio en el, en el, en la variable más importante de los cinco sindicadores efectivos, que es la muerte, la tasa de mortalidad se está incrementando en la República Dominicana. Yo no sé si es porque la están midiendo y la están recogiendo y la están presentando de una manera distinta. Yo no sé eso. Porque el, la autoridad dice lo que quiere y como quiere. No hay un, no hay un, un modelo, no hay un método estricto senso para usted publicar las informaciones oficiales. Este boletín difiere muchísimo del boletín del gobierno anterior en cuanto a la presentación de datos, pero con relación a la tasa de, de defunciones, yo creo que aquí hay un hallazgo importante y creo que es justo compartirlo con la audiencia de nuestro programa para que genere en ello el nivel de alarma y de atención y de preocupación que merece. Vamos a ver el, el indicador de, el patrón de comportamiento del virus que es el número 5, yo lo veo a la baja, muchísimo a la baja, 721 casos nuevos y solamente tres provincias están por encima de 50 casos nuevos en el país que son eh, Santiago y el Gran Santo Domingo solamente Santiago y el Gran Santo Domingo tienen más de 50 casos en el boletín de ayer, no, 4, la Romana tiene 54, 4 provincias, el Gran Santo Domingo, la Romana y Santiago. Todo lo demás está bien, ese es el patrón de comportamiento 5, el patrón de comportamiento 4, perdón, el indicador efectivo 4 que es el de los, hospitalización general a la baja, tenemos 900 personas, 907 personas hospitalizadas, ¿ustedes saben de cuánto? De 52,649 casos, eso tiene que estar por debajo del 2%, casi, menos del 2%, no llega a mil hospitalizados, eh, en el caso de las unidades de cuidado intensivo también bajaron, eh, 289, eh, UCI ocupada, 289 personas en cuidado intensivo de un total de 52,649 casos, eso es insignificante, realmente insignificante, tiene que estar por debajo del 0.5%, eso, y los ventiladores mecánicos, 159 casos de 52,649, eso no llega al 0.3%, no lo voy a calcular ahora, pero no debe llegar al 0.3% tampoco, pero donde yo encuentro el cambio que realmente me, me hizo levantar la cabeza, es en la tasa de defunciones y la cantidad de defunciones registradas, escuchen esto, actualmente tenemos 2.843 defunciones, 2.843, bueno, ¿qué hice yo? busqué en los boletines anteriores, ¿qué cantidad de defunciones en República Dominicana había el 8 de diciembre y qué cantidad de defunciones había el 8 de, perdón, el 8 de enero y el 8 de diciembre, para hacer un corte de tres meses, diciembre, enero y febrero, entonces me encontré con una acumulación de fallecimientos que tiene que ser explicado por el Ministerio de Salud Pública, porque no es normal. Nosotros teníamos en, nosotros teníamos el 8 de diciembre 2.200, 2.247 personas fallecidas por el COVID, anoten ahí, 2.247, el 8 de diciembre, el 8 de enero nosotros subimos a 2.424, una diferencia de 77 personas fallecidas entre una y otra, pero que resulta que nosotros pasamos ahora el 8 de, el 8 de, de febrero nosotros tenemos fallecidos 2.843, entonces 2.843 frente a 2.424 que teníamos que teníamos el 8 de enero la diferencia señores estamos hablando de 419 personas fallecidas en un mes entonces si tú divides eso entre los 30 días en tres meses en tres meses no no 400 en un mes no yo te estoy diciendo según lo que yo te estoy diciendo a ti que el día 8 de diciembre nosotros teníamos 2.347 personas fallecidas el 8 de diciembre el 8 de enero teníamos 2.424 una diferencia una cantidad mayor de fallecidos de 77 que se acumularon en 30 días 77 ahora del 8 de enero al 8 de febrero nosotros subimos a 2.843 fallecimientos entonces cuando tú estás hablando tú estás hablando de más de 400 personas en un mes cuando la acumulación de muerte de diciembre a enero fue de 77 ¿estamos contando los fallecimientos de manera distinta? yo no sé ahora lo que yo sé que hay 419 dominicanos que fallecieron en los últimos 30 días eso es lo que yo quiero decir 419 dominicanos estamos hablando de una tasa de 13.9 dominicanos por día que están muriendo ¿y qué significa eso señores? eso significa más del doble de los dominicanos que mueren por accidentes de tránsito que es una tasa de casi 7 personas diarias el COVID está controlado porque están muriendo menos de la mitad de los que mueren a diario por accidentes de tránsito pero en este mes yo no puedo decir lo mismo ¿por qué esta tasa de 13.9 personas por día 14 dominicanos prácticamente falleciendo diario duplica la de la muerte por accidentes de tránsito y aquí yo creo que hay un hallazgo aquí yo creo que hay algo relevante que las autoridades sanitarias tienen que explicar tienen que explicar decía el presidente Abinadera hace unos 15 o 20 días cuando se estaba ajustando la el toque de queda él decía que las muertes no se tienen un procedimiento según la organización panamericana de la salud que la antes de ser publicadas como muertes por COVID deben agotar un proceso de verificación de las autoridades internacionales de salud yo entiendo eso pero repito 419 fallecimientos el mes de enero con relación a 200 2424 que fue la 77 que se acumularon de diciembre a enero y eso yo creo que merece una respuesta porque es un cambio dramático en el indicador más efectivo y más impactante del coronavirus que es el fallecimiento recuerden ustedes que el coronavirus solo mata a las personas que ya están enfermas o que tienen su sistema inmunológico muy débil por la edad personas de la cuarta edad personas con obesidad mórbida personas con problemas pulmonares personas con problemas de diabetes o personas con problemas del corazón esos son los cuatro perfiles que tienen mayor riesgo quizá cáncer quizá embarazada lo pudiéramos meter ahí que aumenta su perfil de riesgo pero el coronavirus solo mata a las personas que ya están enfermas o que están muy débiles por la cuarta edad de modo que yo espero que las autoridades de salud pública expliquen por qué en 30 días hemos acumulado 419 personas muertas para una tasa de 14 dominicanos fallecidos diariamente bien